Análisis completo de la Pulsar NS200, una de las motos más controversiales de la última década y no es para menos si ha tenido su momento de gloria varios años, una secta de fans que adoran esta moto y sus retractores que no les gusta para nada. Les cuento un poco de su historia, fue presentada en 2011 pero salida a producción en el mercado indio y global en 2012. Las siglas NS significan Naked Sport, concepto que Bayash ha manejado muy bien. Pero antes te quiero mostrar a esta persona, Edgar Henrich. Un destacado diseñador alemán con una larga trayectoria, siendo jefe de diseño de BMW Motorrad desde 1986 hasta el 2009. Entre sus obras de arte se encuentran BMW S1000RR, R1200GS, K1200R, entre muchos otros monumentos al diseño. Antes de que te preguntes que tiene que ver uno de los mejores diseñadores de BMW con Bayash, es que fue el encargado de diseñar la Pulsar NS200, que viéndolo desde un punto de vista objetivo, tiene un diseño atemporal. Ha envejecido bien, a pesar de tener más de 10 años con el mismo diseño y solo cambiando la paleta de colores, luce bien incluso frente a motos con diseños modernos. En motorización portamos un motor que deriva de KTM, el de la RC200. No es exactamente el mismo, Bayash tomó el motor de KTM y lo adaptó a sus necesidades. Una de sus principales diferencias es la distribución del motor, KTM con doble árbol de levas y Pulsar con un solo árbol de levas a la cabeza. Pero con su tecnología DTSI, que pone a la fórmula 3 bujías encargadas de la ignición del motor. De la mano con una compresión alta de 11 a 1, dan como resultado 24 caballos de potencia en la versión de inyección electrónica, y 23 caballos de potencia en la versión carburada. Una transmisión de 6 velocidades, freno de disco en ambas llantas y calibres firmados por Vibre. En la refrigeración asistido por radiador de agua y un escape oculto. La mezcla perfecta para una moto potente, equilibrada en todo aspecto, desde los frenos hasta la entrega de potencia. Pero no todo ha sido bueno para esta moto. Han pasado los años y muchos lotes de producción han presentado fallas muy graves y otros han sido muy buenos. Los modelos 2014 y 2016 fueron la época dorada de esta moto. Lo que asentó a su secta de fans pensar que es la mejor moto del mundo. Pues estos modelos salieron tan confiables que podrían pasar 100.000 kilómetros sin presentar fallas y vivir de solos servicios. Por otra parte, los modelos 2018 y 2019 fueron los años más decadentes para esta moto. Pues se hacía presente la tecnología Chocomiltex. La mezcla de líquido refrigerante con el aceite del motor. Desgaste prematuro en el árbol de levas. Fallas en los balancines. Fugas de aceite constantes. En la versión de inyección electrónica con ABS, presentaba fallas en el sensor del ABS. Fallas que incluso arrastraban modelos como la Dominar 400. Bayash tuvo que lanzar muchos llamados a revisión de su moto más famosa. En distintos años, pues algunos detalles de la línea de producción se le salían de las manos. Y producían estos problemas, dejando con dudas a sus compradores. Por muchos años, también fue la favorita de los mecánicos, ya que solían ser muy latosas. Pero como siempre les digo, no es un tema general, es un tema de producción por lotes. Te puede tocar una muy buena o muy mala. Por eso internet tiene opiniones divididas sobre esta moto. Desafortunadamente, ser una moto buena, con potencia aceptable y muy popular, la convirtió en uno de los modelos favoritos para las ratas amantes de lo ajeno. Ver a dos personas con esta vestimenta o este corte de cabello en una pulsar, genera el instinto de esconder tus pertenencias. Y no es prejuicio, es instinto de supervivencia. Muchas personas con ausencia de ácido fólico, descubren que también les hace falta calcio en los huesos, después de darse una buena arrastrada con esta moto, pensando que traen super deportivas. Muchos dueños consideran una falta de respeto que otra moto los rebase, y se crean enemigos imaginarios, queriendo hacer piques hasta con motos de alta cilindrada, exceso de confianza o estupidez. Es algo que los fans de esta moto se han ganado a pulso. Puedes entrar a un video hablando de cualquier moto y no faltará el comentario diciendo La pulsar le gana, le presento mi NS200, y si es un video mostrando el talk speed de cualquier moto, siempre habrá un comentario con Mi pulsar marcó mayor velocidad. Actualmente se habla de la versión mejorada, que cuenta con barras invertidas, pero con venta limitada a algunos países. Cabe resaltar que desde sus inicios, la han considerado una moto calidad-precio, pues sus prestaciones de potencia, frenos y tecnología, están muy bien para su precio. Y como todas las motos, ha sufrido alzar sus precios en los últimos dos años. Y aún así, lo que ofrece sigue siendo muy equilibrado, pues hay marcas que venden modelos casi al mismo precio, que no tienen nada relevante que justifique el gasto. Ahora dime, ¿Qué experiencia has tenido con la pulsar NS200? ¿Has tenido una? ¿La has manejado a los 300 km por hora? ¿Te ha ofrecido un vaso de chocomil por las mañanas? ¿O te han asaltado con una de estas? Si eres mecánico, ¿Qué opinión tienes sobre la moto? Personalmente se me hace una moto muy buena, pero no la tendría por su índice de robo tan alto. También pienso que la electrónica que tiene es muy vulnerable. Basta con desconectar un pedacito del arnés, y hacerle un puente para encenderla. Eso a mí me toma 10 segundos, alguien con ganas de robarlo hace en menos tiempo. En fin, eso es todo, recuerden tomar agua, bye.